El Mundo de las Ideas es un curso de cinco meses donde gente de los campos más diversos, de las artes, de las ciencias, de los negocios, de la tecnología, de las iniciativas sociales, de la educación, trabajan juntos para desarrollar su creatividad y su capacidad de innovación. Durante el curso los participantes hacen crecer sus ideas, desarrollan herramientas para llevarlas a la acción y aprenden a comunicarlas para contagiar su pasión a otros. Lo que cuando pienso un proyecto lo pienso productivamente, pero hay algo en el proyecto que no está pensado desde lo productivo, que tiene que ver con el eros, con el deseo, con lo que me calienta. Es que en general los ecosistemas que favorecen que las ideas sean abiertas y se compartan son mucho más prolíficos, son mucho más fértiles que los sistemas en los cuales las ideas se protegen. Me imagino en algún momento, teniendo competidores que hagan lo mismo que yo, si la respuesta es sí, la innovación funciona. No quería que se pierda esta idea del norte fijo. O sea, si ustedes lo que quieren armar es el mejor proyecto educativo que haya tenido la Argentina, ustedes quieren armar el mejor proyecto educativo que tuvo la Argentina. Eso no es negociable, eso no es transable. No es que van a decir, bueno, si no funciona, armo una verdulería. Lo que es transable es el cómo de eso, no el qué. Viene con expectativas de aprender y me llevo un sinnúmero de conocimientos, pero sobre todo de habilidades que adquirí. Se me abrieron un montón de puertas, me voy con una búsqueda incluso profundizada, habiendo conocido gente maravillosa, habiendo enriquecido mis ideas. No solo me movilizó, me dio nuevas ideas, me dio relaciones y conexiones realmente muy valiosas desde lo intelectual y desde lo vincular y emocional también. Clase a clase iba abriendo mi cabeza y mi corazón a un mundo nuevo. Las personas más productivas a mediano y a largo plazo, y no solo más productivas, sino más felices, son las que tienen en sus elecciones más motivaciones internas que externas. Entonces esto también pasa con el aprendizaje procedural, ¿no? Una vez que lo tengo es para siempre, eso es genial. Cuando lo quiero cambiar, tengo que desaprender. Eso pasa mucho también con un montón de hábitos que tenemos. Si no entendemos cómo cambia el mundo, cómo va a cambiar a 5, cómo va a cambiar a 10, todas las decisiones que tomemos de largo plazo van a estar equivocadas. Este subtexto es el que va a sostener lo que vos vas a estar diciendo para que salga con naturalidad. En este momento, a mediados del siglo XX, empezamos a darnos cuenta en términos epistemológicos, en términos filosóficos, de que las cosas que creíamos no eran tan así. Y el arte da cuenta también de eso. El curso te desafía, te provoca y te invita todo el tiempo a tratar de conocerte a vos y a conocer al que tenés al lado y a encontrar formas diferentes de ver el mundo. Sentí que fue como ver desde distintas perspectivas una misma cuestión, que tiene que ver con la generación de ideas, cómo se plasman esas ideas, las motivaciones personales. Fue un curso increíble, donde pasan muchísimas cosas, donde disfruté un montón, un montón, y donde aparte tengo la esperanza de que sigan pasando cosas ahora que termina. Este año fue una experiencia muy transformadora. Es realmente impactante ver como personas de diferentes ámbitos y distintas disciplinas, que probablemente no se encontrarían en ningún otro lado, de repente conectan y generan vínculos muy, muy fuertes. Al final del curso organizamos un evento masivo, donde cada uno de los participantes le cuenta al mundo una de las ideas que desarrolló en una charla al estilo TED. ¿Y qué vinimos a hacer hoy acá? Y hoy nos vamos a acompañar todo un largo, intenso día de sobredosis de maratón de ideas que estos maravillosos oradores y oradoras que tenemos acá vienen preparando hace unos cinco meses. Hoy puedo decir que el humor me ayudó y mucho en poder superar un momento muy delicado de mi vida. Me gusta mucho trabajar como coach también. Ayudar a las personas, equipos de trabajo, alcanzar su máximo potencial. Pero no me veo haciendo esto todos los días de mi vida. Espectacular. Espectacular. Por eso, creo que hay que generar más alternativas y oportunidades y espacios para que los chicos se expongan desde temprano a la ciencia, a la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y aquí, el recurso clave son los educadores y su capacidad de transmitir el gusto por lo que hacen. Hoy quiero hablar de la importancia que tiene dar la existencia a estas cosas que nos es difícil nombrar y nos cuestan aceptar como es el cáncer infantil. Les damos un último aplauso a los oradores que nos regalaron sus ideas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.